¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Hoy Juega Boca, canal del único grande del país. Martín Souto se burla de San Silencio. El periodista de Taze Sport, o ex Taze Sport mejor dicho, justo apareció en plena transmisión del streamer Gonzalo Cardoso, cuando un hincha desaforado puteaba al ciclón. No solo se quedó cagándose de risa, sino que subió las fotos a sus redes sociales. Si te gusta el video, apoyanos dando un like, suscríbete y compartilo, así seguimos creciendo. En contra de todos los descendidos. Hasta luego.